¡Qué lástima me da con aquellos que caminan por todo este mundo! Sin Dios, sin amor, guiado por sus deseos, guiado por sus maldades, se conducen solo al mar Pero amigo que me escucha, solo mira hacia el cielo, ¿quién te está mirando? Él quiere perdonarte, Él quiere hoy sanarte y sacarte del error Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti No importa pecados, no importa maldades, Él te ama así Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti No importa pecados, no importa maldades, Él te ama así Porque de tal manera, amó Dios al hombre, que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda Más tenga la vida eterna en Cristo Jesús Pero amigo que me escucha, solo mira hacia el cielo, ¿quién te está mirando? Él es un Dios perdonar a ti, no importa pecados, no importa maldades, Él te ama así Él es un Dios perdonar a ti, Él es un Dios perdonador, Él te quiere perdonar a ti No importa pecados, no importa maldades, Él te ama así No importa pecados, no importa maldades, Él te ama así